Mi nombre es Jethro Martínez, soy regiomontano, como me imagino que la mayoría de los que están aquí. Lo que les quería decir es que, pues bueno, la verdad es cierto, somos ciudadanos apáticos. Yo como la gran mayoría hace unos cuantos meses, pues, ¿qué les diré? No me interesaba mucho el tema de la política. Tenía planeado inclusive, no sé decir, verifico mi voto, ¿para qué? Es lo mismo. Pero, pues bueno, gracias a esta hermosa mujer que está al lado de mí, me abrió los ojos, me abrió los ojos, la verdad, o sea... Me abrió los ojos, la verdad, me hizo darme cuenta de muchas injusticias que hay, mucha gente que no merece lo que están sufriendo. Yo, pues, le he echado ganas como puedo y, pues, me ha estado oyendo bien. Yo toco allá, soy flautista, toco en Morelos, alguna vez me van a ver, si me ven, echan una moneda y, por favor, lo que gusten comprar. Pero bueno, no es lo que voy a decir. En sí, el caso es lo que les quiero expresar. Difúndanlo, díganlo. Aquí mucha gente no lo sabe, tienen que hacerlo saber, no se lo queden para ustedes, difúndanlo, que todos estemos unidos, tenemos que ser uno. Todas las personas que no quieran, que no lo quieran escuchar, insistan, ábrenlo, difúndanlo, tienen que saberlo todos. Tenemos que pelear juntos, porque el país es de todos. Unidos nunca nos van a vencer, hay que regresar a la luz. Las sombras que esta causa no nos deben desastar, es todo lo que tengo que decir. ¡Bravo! ¡Bravo!